Tu cuerpo es un sueño Pareces loca Así te prefiero A un gas caprichosa Rebelde y voraz Te miro al acecho Dispuesta a atacar Y pareces gata Que brillan los ojos En la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta De a poquito tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño Parece explotar Y así por el cuarto Me llevas volando Como un vendaval Un hilo de luna Nos viene a gustar Y va por el lecho Rosando los cuerpos Con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta De a poquito tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta El amor es vida En movimiento Baby Y yo te siento Muy cerca Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Que de la prisa Solo nos queda el cansan Y a todo con calma Se llega Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Un amor conseguir Como el tuyo Eso sí vale la pena Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Y una dulce voz En el oído Escucho que me comenta Suavecito Amame en cámara lenta Y una dulce voz And the Amame en cámara lenta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.